Ay, qué rico es dormir, qué rico es descansar. Mire, de acuerdo a un estudio realizado por una psicóloga, su manera de dormir, oiga bien, obviamente en pareja, tiene algo más que sentir el calor de ser amado, tiene muchísimas, involucra, vaya, muchas más cosas que incluso dicen, ¿cómo es usted? Claro que sí, ¿no? Y cómo está su pareja y todo eso. Vamos a empezar con esta hermosa pareja venezolana que tenemos ahorita en demostración. Demostración, epitina. En el demo, vamos a ver, la primera posición podría ser la de la cucharita. La de la cucharita, chiqui, la de la cucharita. Tú te volteas hacia allá, ya van a explicar, ¿por qué te volteas hacia allá? Yo he hecho la del cuchillo, pero la cucharita. Y la del tenedor también. Bueno, esta relación, muchachos, ahí está. La cucharita sexy. Bueno, muchas parejas suelen adoptar esta postura porque se sienten muy cómodas, ya tienen tiempo y se quieren mucho y ese abracito, significa que están relajados y en total integridad. Relajadísimas. Porque se siente todo. Se siente todo y sienten todo. Siente todo. ¿Sentiste, chiqui? ¿Sentiste? Dicen que es muy saludable. Disfrutan de una dinámica saludable. ¿Qué es lo que tú estabas cantando? Ahí está. A dormir juntitos, abrazaditos. Eso de sentir depende, obviamente. Pasemos al tenedor. No, 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 hasta mañana, mañana hacemos la ocho. Miren, vamos a mostrarles lo que es la posición Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una compenetración total. Es abrazarse así entrelazados completamente en una posición intensa, muchachos. Pero este ya es cucharita. Entrelazados, frente a frente. Entrelazados, frente a frente. Y mire, Dios mío, ¿qué es esto? Pechito con pechito. Eso, miren, así, miren, esto ocurre, esta posición tan intensa. Ay, Dios. ¿Dónde están las dos manos, Raúl? Las dos manos. Lola, espérate, espérate. Bueno, esto ocurre casi siempre después del cachondeo, del sexo, de la relación sexual. Y fíjate, no, eso ya pasó. Siento que me asfixio. Bueno, esto quiere decir que están locamente enamorados, que tienen una perfecta conexión sexual. Y esta posición se adopta. Súlta, me gorila. Esta posición se adopta en los primeros tiempos, fíjese, de una nueva relación. O sea, cuando está empezando su relación o un matrimonio que se acaba de casar, por lo general tienden así a dormir. No, esto se ve que acaba de empezar. Se durmieron con zapatos y todo. Con los tacones ahí, muy sexy. Bueno. Próxima. Próxima, va. La cabeza sobre los hombros. ¿Cómo? O sea, cuando pone la mujer, usualmente sabemos de que, pues, nosotras nos gusta poner la cabeza sobre el hombro de él. Ya, ya, ya. Pero en este caso, ¿qué tal si el hombro sobre el hombro? Ya va, voy con esto. Las muchachas van a hablar ahora de cuando el hombre lo pone sobre la mujer, por eso lo estoy haciendo así. Oiga, el demo es mudo. Ok. El demo no habla. Tuna, que tuna, tuna. Ajá. Entonces, esto que estamos viendo aquí, usualmente es la mujer que hace eso. Pero cuando el hombre hace eso, fíjense. ¿Qué significa? Significa que está en contacto con su lado femenino y que tú eres flexible con el rol que desempeñe cada uno de ustedes. Venga acá, venga acá. Él es flexible, Raúl. No, 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 venga acá, ponga hasta aquí. Ok, otra señal. Hola, Daniel Sarkos. Hola, Daniel Sarkos, su esposo. Sí, sé. Ok, ¿ahora qué significa? Bueno, él ahorita no está renunciando a su postura, ahorita eso es normal, pero él debería de estar demo, él, la cabecita en el hombro de ella. Claro. Pero bueno, ahora nos vamos a otra posición. Esta se llama la distancia divisoria, o sea, la que usted pone una línea imaginaria, ¿no? ¿Verdad? En la cama. Pero fíjense, esta es bien interesante, Ana. Pinta tu línea. Mucha gente pensaría que esto pues indica como una separación de pareja, una distancia. Y no, fíjense, el 27% de las parejas duerme así. Y le voy a decir por qué. Esta postura sugiere que en realidad la pareja es realmente independiente, que están seguros de su relación y que no necesitan vivir pegados así como si a meses. Pues para sentirse realmente conectados. Dice que las parejas pues más unidas mantienen parte de sus cuerpos en contacto en la noche, así como tomarse la mano, tocarse el piecito. Pero las que no están así todo el tiempo pegadas son las que más seguras están de su relación. Así que esta, si usted duerme así, no se asuste. Esto quiere decir que todo está bajo control en su relación. Oye, ¿cómo duermes tú, Raúl? Mira. No, yo duermo cucharita. Vamos a la siguiente. Cuando... Hasta que duerme acompañado. Demo, ahí va la otra. Cuando la aventura es una aventura de una noche. O sea, de repente pues se gustan, bueno, pero ¿y tienen que dormir juntos? Bueno, dicen los expertos que se acuestan, pero mira, con la espalda bien pegadita. Como muerto. Sin. Y es de que, dicenlo, ahí está como momia. Y quién sabe si hasta puedan llegar a dormir bien, ¿verdad? Pero el caso es de que, pues es muy diferente, ¿verdad? Esta pose es defensiva y sugiere que se sienten vulnerables. Literalmente, lo estamos viendo ahí, se están cubriendo las espaldas. Y otras partes. Para que no les den una apuñalada. Cucharita. Oiga, me están llamando diciendo que por favor sí puedo repetir la cucharita. Que sí puedo hacer el cucharón y que sí puedo hacer el tenedor. Ven, chico, el tenedor. Yo me sé una que es el sándwich. ¿Cómo es el sándwich? No, esa no la podemos hacer. El bolita. Entrevamos a bolitas. Este para allá. A ver. Vente, Ana. Todo. El sueño de cualquier hombre. No hay mucha gente para una cama. Este es el clubhouse. Señores. Así para que no se lo vean. A Raúl. Y la boca de...